Preocupación existe entre los servidores públicos que han accedido voluntariamente a la jubilación porque según un acuerdo ministerial el régimen no estaría obligado a pagarles si el gobierno tiene problemas económicos. Fue el 10 de octubre del 2010 que se aprobó en Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Servicio Público modificándose la compensación que recibirían quienes se jubilaban voluntariamente en el sector público registrándose una mejora económica. Miguel García es representante de los servidores públicos afirma que al principio se les pagó sin problema. Después hay inconvenientes económicos, los otros son pagados mitad en dinero, mitad en bonos. Un grupo posterior especialmente de maestros solo recibieron bonos. Pero que desde el pasado 14 de abril del 2016 cuando se emitió un acuerdo ministerial en donde según García se dice que el Ministerio de Finanzas dio informe favorable y presupuestario para pagar a todos quienes accedan a la jubilación. La situación se agravó. Se anotan más de 25 mil personas en el sector público en el paso de una semana. De diferentes sectores. De todos los ministerios. Conscientes de que como había informe favorable iban a cobrar en ese año fiscal. Han pasado más de un año y lo único que les han entregado es un documento firmado por la autoridad respectiva de la institución y por el funcionario cesante en donde le reconocen el monto que corresponde y se comprometen a pagarle. No les han pagado hasta ahora absolutamente nada. Les preocupa la firma de un acuerdo ministerial con fecha 22 de mayo de este año derogando ofrecimientos anteriores. Que se acoja a la jubilación, que les acepten la renuncia, pero el Estado no está obligado a pagarles la compensación establecida en la ley. Entonces es un perjuicio enorme para decenas de miles de compañeros, tantos de los que salieron como los que ya están a punto de salir y que cumplen los requisitos para jubilarse. García ha hecho cuentas y dice que son alrededor de mil 500 millones de dólares los que se necesita para ponerse al día, con más de 55 mil servidores públicos que se han jubilado. Bueno, esto nosotros asumimos de que no fue conocido por el presidente Moreno. Estamos absolutamente seguros que no estará de acuerdo. El ministro del Trabajo, Raúl Edesma, en un encuentro informal que mantuvo con docentes jubilados, efectuó ofrecimientos. Vamos a estudiar todo el tema para encontrar la solución y créanme, todo en la vida tiene solución. Y lo que sí tengo claro y espero que ustedes me ayuden es que tenemos que ceder de lado y lado siempre un poquito. Informó Héctor Romero.